Dos de cada tres fotos que se suben a Instagram corresponden a selfies individuales o de gente que aparece sola. Sin embargo, sonreímos más en las imágenes que compartimos en esta red posando con amigos. ¿Compartir experiencias es lo que nos hace más felices a los españoles? Esta es la conclusión del estudio al otro lado del selfie, impulsado por Mao, a través de un análisis de identificación de inteligencia artificial, IA, entre más de 50. 000 imágenes con los hashtags de las ciudades más populares de España.La investigación, que analiza tanto el número de personas que aparecen en las fotografías como sus gestos, ha detectado que la gente se muestra más feliz cuando está acompañada, y sonríe más en las fotos en grupo que en las imágenes en las que aparece en solitario. Mallorca, Cataluña y País Vasco son las comunidades que presentan más fotos con sonrisas. Ibiza, número uno en selfies Getty Images según el estudio, Ibiza es el lugar de nuestro país con más proporción de selfies, seguido de Valencia y Mallorca, por este orden. Sobre la importancia que tiene para las personas compartir experiencias, César Hernández, marketing de Maus & Miguel, señala, somos más felices cuando nos encontramos y nos rodeamos de los nuestros. Es ahí cuando la vida es más vida, cuando nos encontramos, y los influencers, this content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. El citado trabajo también se centra en los influencers y su comportamiento en Instagram. Tras analizar 100 posts de los 20 instagramers de lifestyle más influyentes de España, como Dulceida o María Pombo, se comprueba que publican más fotos en solitario que con amigos o familia. 8 de cada 10 imágenes que comparten son individuales. La instagramer Marta Lozano es la excepción, ya que ha publicado la mitad de las fotos acompañada, ya sea con su perro como en la foto superior o con amigos o con su pareja. 8 de cada 10 imágenes que comparten son individuales.